Y estas son las orillas de Daytona Florida, esto es todo lo que hay al lado de las playas, hoteles por donde quiera. Creo que vamos a ir demasiado rápido, pero puedes ver las cosas que van demasiado rápido, Milo. Just when we want to go near to 818, let me know and then I point. We were on way 1A. We already... You've been on here ever since you've been asking? No, I'm talking about the street, the one you were telling me. The Avenue? Yes. Yes. Tienen unos hoteles por donde quiera y los colores son muy bonitos. Yo...